Sonata de Bartóz para dos pianos, Beethoven, Mozart, los Beatles. Kundera ama la música, su padre fue músico y él también tocaba el piano. Su escritura, en sus propias palabras, viene atravesada por el ritmo, la aceleración y la pausa. Las elecciones musicales en su obra no son gratuitas, son un acompañante de la vida. Después de leerlo no está de más escuchar música y comprender sus ideas bajo el embrujo de las notas. Por ejemplo, Tomás y Teresa se conocen por tres casualidades, entre ellas una sinfonía de Beethoven. Y cuando Tomás corre de nuevo a sus brazos dejando la tranquilidad de Zürich y tentando la muerte con el régimen soviético, él mismo se repite constantemente, es Mussein del cuarteto de Beethoven. Así debe ser y no se pelea contra la vida, contra el destino, a la mierda el régimen. La vida es primero.